Y quiero comentar también que el Perú es el primer país que tiene un proyecto aprobado por el Fondo Verde del Clima, que ya en unas semanas tendremos ya el primer desembolso del proyecto. Este es un proyecto con siete comunidades indígenas en Loreto, en el Datem del Marañón, donde justamente lo que se va a hacer es tratar de evitar la deforestación, generando valor de esta zona que es muy rica en Palma y por lo tanto ahí se van a poder tener productos de aguaje, de uraui, ¿no? Y creo que eso es aprovechar nuestra biodiversidad justamente para poder generar valor. Es una gran noticia, se va a completar en… Sin duda, ya en estos, como digo, en estas próximas semanas es el primer desembolso, iremos allá a transmitir esa buena noticia a las comunidades que ya van a empezar a trabajar para justamente procesar todos estos productos de la biodiversidad y tener un ingreso a la par que mantienen y conservan sus bosques y evitan la deforestación. Entonces, ese es un primer caso a nivel mundial que ya empezamos a usar el Fondo Verde del Clima y que anime justamente a muchos otros interesados, comunidades, ONGs, universidades a plantear proyectos al Fondo Verde del Clima. ¿Qué comunidades acordarán algún nombre? Bueno, están los Rimachi, ¿no? Ahí está el lago Rimachi donde hay una comunidad, son siete comunidades indígenas que están en la zona, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!